Música Señores aquí seguimos y ya haciendo pues la plataforma perfecta para el cierre con broche de oro estamos aquí con este maravilloso dúo que nos ha acompañado, los miembros de Cristo creo que la hemos pasado muy bien en términos generales y esta música variada, diferente con un estilo revolucionario pero muy centrado verdad y con muy buen mensaje yo creo que nos ha activado la tarde así que cuéntame chicos que tal la experiencia de ser miembro de Cristo es de verdad muy hermosa porque nosotros pertenecemos a esa familia de Dios, la familia de Jesús y estamos trabajando en su obra que bueno, las canciones, alguna producción, son letras de ustedes, como hacen esta combinación para poder brindarla a todos claro que si actualmente estamos trabajando nuestra primera producción que se titula Punto de Encuentro como se llamaba la canción del video que habíamos presentado estamos trabajando este proyecto con varios ministerios que pronto entonces van a salir a la arena pero bueno, pero de todas maneras ya hoy la hemos empezado a escuchar y a disfrutar y yo sé que ellos en cada uno de la labor que ustedes hacen con el ministerio pues la gente ya conoce un poco de la música así que les deseo éxito y espero que de verdad cuando ya tengan ese nacimiento de ese hijo porque es bastante trabajoso y sobre todo todo lo que hay que invertir de todas maneras agradecemos que hayan compartido con nosotros este momento así igualmente a todas las familias que cada domingo se unen en esta experiencia de 2 a 4 para compartir pues este contenido que se prepara con una atención súper mega especial así que la próxima semana estamos de nuevo en sus hogares y los dejo aquí con estos miembros de Jesús a ver si siguen de Cristo conquistando más para el reino de Dios así que la música de ellos nos va a poner la nota final y ya para que puedan buscarnos en nuestras redes sociales como Miembros de Cristo RB y Amparo Family ahí pueden tener más contenido cada día nosotros subimos algo nuevo para que vayan viendo de qué se trata nuestro próximo álbum bueno eso es lo importante que con esta oportunidad en las redes pues la promoción comienza con tiempo bueno pues éxito y nos vemos el próximo domingo muchas gracias cuando vine aquí mi gozo fue tan grande que me convertí escúchame te lo tenía que decir está dura 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 que está dura esta pascua pa' que baile también está dura esta pascua tan a otro nivel dura te lo digo porque Dios sí es fiel está dura mundo de Cristo y renovado de ser dura vamos a ponernos de pie dura dura Dios es una máquina una máquina una máquina de amarte transforma bien tu vida y tú tienes que llegarle y es que su presencia se siente en el aire a él toda la gloria bendiciones nunca tardes Dios es poderoso misericordioso me llena de vida con su gracia yo me gozo antes parecía medio loco y un vicioso ahora renovado con mi Dios me veo hermoso y esto no y este es un toque y este es un toque 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 su amor no es material es algo especial y este es un toque 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 escúchame te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Esta pascua pa' que baile también, está dura Esta pascua tan a otro nivel, te lo digo porque Dios sí es fiel Está dura, muero de Cristo y renovado de ser Vamos a ponernos de pie, dura, dura, dura Mi Dios más poderoso que Superman, me da su bendición cuando como el pan Nosotros no queremos coro con Satán, para que tengas vida el Señor te cuida Mi Dios más poderoso que Superman, me da su bendición cuando como el pan Nosotros no queremos coro con Satán, para que tengas vida el Señor te cuida Y uno, dos y tres pa' la calle, todo el mundo predical Que la vida es una sola pero te doy un detalle Pa' que tenga sentido a mi Cristo no le falle Predica no le pare pero que nadie te cae Dios te da un toque, toque, toque Su amor no es material, es algo especial Dios te da un toque, toque, toque Escúchame, te lo tenía que decir Cuando vine aquí Mi gozo fue tan grande que me convertí Escúchame, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura Esta Pascua pa' que baile tan bien Está dura Esta Pascua tan a otro nivel Dura Te lo digo porque Dios sí es fiel Está dura Mundo de Cristo y renovado de ser Dura Vamos a ponernos de pie Dura, dura, dura Oye, ¿cuál es la vuelta? Al que inviten los controles Amparo Así terminan dos horas de puro entretenimiento Hasta aquí Domingo Familiar Si te permite algún segmento Recuerda que puedes verlo mañana a las 3.30 de la tarde Nos vemos en vivo El próximo domingo a las 2 Hasta la próxima Dice, dice Rochini